Hola, nos encontramos aquí en la tienda de la 6ª avenida, ya consiguiendo la ropa para los 15 de Rubí, con la línea del señor Rafael Amaya, aquí andamos, porque esto seguramente lo vamos a usar el día de los 15. Claro que sí, Rafa, un saludote, ya te espero, ¡arre!